En Sonora, niños, padres de familia, empresarios, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado cerraron filas en torno a la campaña Juguemos sin Violencia para fomentar entre los niños el uso de juguetes didácticos. Durante un evento realizado en el 24º Batallón de Infantería en Hermosillo, se intercambiaron juguetes de tipo bélico por otros con finalidad pedagógica que contribuyen al desarrollo de habilidades físicas, psíquicas, cognitivas, emocionales y sociales de una forma divertida. El día de hoy nos encontramos reunidos para promover los valores cívicos, el respeto, la equidad y la generosidad, así como sensibilizar a las niñas y niños de los riesgos de las armas de fuego en las escuelas de educación básica. Esta campaña que se realiza en todo el país se extenderá al resto de los municipios sonorenses con el apoyo de la iniciativa privada y de autoridades locales. Con información de Juan José Romero Corresponsal en Sonora, Notimex.